¡Voy a jugar un poquito! ¡Oh! Estos juguetes están un poco mal. Al hipopótamo se le sale el relleno. Y el disco volador está un poco mordisqueado. ¡No sé quién habrá sido! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡El pollo está sin cabeza! ¡Y la cuerda ya son los sonidos! ¡Estos juguetes no sirven para nada! ¡Los voy a meter dentro de la casita de cartón! ¡Ay! ¡Última pesan un montón! ¡Última empujan a... ¡Ya está! ¡Ahora iré a comprar juguetes nuevos! ¡A comprar! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Sólo tengo tres monedas de un euro! Bueno, voy a ver lo que encuentro. Todos estos productos tan coquíes son solo un euro. ¡Comprar, comprar, comprar! ¡El tendrero me dice que es todo de supercalidad! ¡El micrófono es de una cantante superfamosa! ¡Lady Gata! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Me lo llevo! ¡Por fin voy a poder cantar tan bien como Lady Gata! ¡Me contratará cada más me escuche! ¡A cantar! ¡Uy, esto suena fatal! ¡Qué sonido más insoportable! ¡Ay, cómo se para este cacharro! ¡Uf! ¡Tengo que pararlo! ¡Se va a liar mucho, mucho! ¡No puedo, no puedo! ¡Oh, no! Creo que este micrófono no va muy bien. Señor tendero, creo que me ha vendido un micrófono roto. Me gustaría que me devolviera el dinero. ¿Que no me preocupe? ¿No pasa nada? ¿Que hay más productos de un euro de mucha calidad? ¿A tan solo un euro? Creo que me está cambiando de tema. ¡Pero quiero comprar! ¡Quiero comprar! Me ofreste espejo de mano. En mi caso de pata. ¡Que perteneció a la realeza perruna! ¡Me lo llevo! ¡Otra compra inmejorable! ¡Bueno, veamos qué tal me sienta el reflejo en este espejo de la realeza. Seguro que divino. ¡Oh, my God! ¡Pero qué son estas caras! ¡Ahora soy una vaca! ¡Y ahora un elefante! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se va a enterar! ¡Oye, tendero! ¡Es el segundo producto que me sale mal! ¡Quiero hablar con tu jefe! ¡Pondré una vez! ¿Es una coincidencia? ¿Que la tienda no tiene nada que ver? ¿Que tiene un teléfono móvil de última generación por un euro? ¡Que valía mil euros antes de la oferta! ¡Que son de las L.O.L. ¡Me lo llevo! ¡Toma mi dinero! ¡Hasta luego! ¡Esta vez no puede fallar nada! ¡Es un móvil de mil euros de las L.O.L. ¡Voy a llamar a Max! ¿Qué? ¡Esto no hace nada! ¡Pone que tiene batería! ¡Pero también lleva poniendo que son las 10 y 27 de la mañana durante dos horas! ¡Y estas aplicaciones no se abren! ¡Es como si fuera un teléfono de juguete! ¡Un momento! ¡El tendero me ha estado engañando todo el día! ¡A ver, esperad! ¡No! Ven aquí amenaz Persona ¡A verás cuánto te vive! ¡Mira que engañarme por dinero! ¡Ven aquí videosacuela! ¡Fa! CC por Antarctica Films Argentina